Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a La Consola, el primer programa de videojuegos y hoy le tenemos un programa llenísimo de mucha acción y diversión que les llevará al mundo de la consola y una gama de videojuegos que disfrutarán al máximo. Nuestra sección Notic Consola, el juego de la semana con Pedro Pablo Alcántara, quien nos dará un análisis completo de todos estos emocionantes juegos y también nos llevará al pasado con Retro Consola, como también les mostraremos el micro consola y el top 10 de la semana. Así que amigos comencemos con el primer juego. El primer juego de los niños, no hay que hacer el poder de la sangre de los niños. El poder de los niños es un demonio de la sangre en la sangre. ¡Suscríbete al canal de tu fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora? 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 ¡No es lo que sea! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos no se aparten que ya volvemos con más de estos emocionantes y divertidos juegos de la consola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.